Mapa y nos perdemos, nos percamos y nos prendemos pa' la septary hueva y cuando nos demora, quemo'ma' mare completely. Concovremos y nos vamos donde no podermos tener No podremos tener Mapa y nos perdemos, nos percamos y nos prendemos pa' la septary hueva y cuando nos demora, quemo'ma' mare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!